Con su permiso, señor presidente, compañeras y compañeros diputados, a nombre de la Comisión de Protección Civil, me permito exponer el respaldo al dictamen con proyecto de decreto y a la denda que se ha presentado por la Junta Directiva de la Comisión para fortalecer el Sistema Nacional de Protección Civil y prevenir desastres. Los recientes acontecimientos que ha vivido nuestro país han mostrado una vez más que los mexicanos somos una sociedad unida, generosa y profundamente solidaria, volcada, para ayudar a los afectados, a los damnificados, a la víctima de los desastres. Hoy como nunca, se comprende la importancia de la protección civil y de la gestión integral del riesgo. México es un país expuesto a múltiples fenómenos naturales y generados por el hombre. Está sujeto a sismos, erupciones volcánicas, tsunamis, inestabilidad de laderas, así como a ciclones tropicales. Más del 30% de la población está asentada en zonas de alto y muy alto peligro sísmico, incluyendo los estados de mayor índice de marginación, Guerrero, Oaxaca, Chiapas y Veracruz. De acuerdo con el Centro Nacional de Prevención de Desastres, el CENAPRED, en promedio entran al territorio nacional anualmente cuatro ciclones destructivos, produciendo lluvias intensas con sus consecuencias, inundaciones y deslaves. Adicionalmente, las heladas, granizadas, sequías y demás fenómenos hidrometeorológicos imponen amenazas a nuestra nación. ¿Y qué decir de los fenómenos químico-tecnológicos, sanitarios, ecológicos y socio-organizativos? Anuado a lo anterior, el crecimiento de la población con un débil cumplimiento de las normas de seguridad estructural de las edificaciones incrementan el riesgo de desastres. Por muchos años, un desordenado uso de suelo ha traído fatales consecuencias. Es por eso que vemos con apremio la tarea del ordenamiento territorial, como se propone en el dictamen en comento. Es necesario reconocer que los riesgos se han incrementado con el aumento de la población y la exposición, así como riesgos derivados de los modelos de crecimiento y desarrollo del país. Por ello, la reducción del riesgo de desastres y el desarrollo sostenible son un compromiso que el Estado mexicano ha asumido. En consecuencia, son relevantes las reformas que plantea la iniciativa para que con fundamento en investigaciones se reorienten acciones para la reducción de las condiciones de vulnerabilidad y se vinculen a la planeación del desarrollo. Se trata de hacer obligatorio el uso de los atlas de riesgo como herramienta preventiva y de planeación y así disminuir la construcción social del riesgo. En este mes de septiembre, debido a los trágicos acontecimientos por los sismos ocurridos, hemos presenciado la enorme solidaridad del pueblo mexicano y de la comunidad internacional, razones sobran para validar el intercambio de experiencias y conocimientos con otros países en materia de gestión del riesgo de desastres. La cultura de la protección civil, por un lado, y la profesionalización del personal dedicado a estas labores por el otro, son pilares con los cuales se puede sostener, incrementar y desarrollar la resiliencia de la población ante los desastres. Con más y mejor prevención, podremos reducir aún más el número de víctimas mortales. Compañeras y compañeros diputados, la Comisión de Protección Civil se pronuncia a favor del dictamen de la iniciativa de la diputada Mirna Isabel Saldívar para fortalecer al Sistema Nacional de Protección Civil y la gestión del riesgo de desastres. A nombre de la Comisión de Protección Civil, pido a esta Asamblea, otorguen al dictamen su más firme respaldo para ser aprobados. Trabajemos juntos, unidos, por una cultura de prevención para todos los mexicanos y mexicanas. Gracias por su respaldo y su apoyo a esta tarea tan noble y preventiva como es la protección civil. Gracias, compañeros.